Muy buenas a todos, aquí estás con K mayúscula Y bueno chavales estamos aquí en un nuevo episodio de Mario & Luigi Partners in Time con mayor es el tiempo, episodio número 2 ya sabéis que el pasado sábado estuvimos en directo empezando esta serie, volvieron las series de gameplay después de las vacaciones y pues nada, empezamos Partners in Time, que bueno hay que decir que el emulador de momento va bien, espero que en este episodio vaya bien y bueno también agradeceros el apoyo que tuvo ese primer episodio porque la verdad es que tuvo bastante buen apoyo tanto de gente en directo que no estábamos los de siempre, hubo más gente y demás como también después del directo, es decir en visualizaciones generales pues oye ha tenido bastante apoyo así que desde aquí os lo agradezco porque ya sabéis que a mí esta serie me hace especial ilusión y más ahora que va a salir Mario & Luigi Brothership en el próximo mes de noviembre también quiero decir una cosa y es pedir disculpas porque terminé el directo un poco apresurado me encontraba un poco mal, me dolía como digo la espalda, el cuello tengo problemas ahí y demás y bueno pues ya no lo soportaba más y entonces termino un poquito de forma apresurada así que disculpad por eso y nada pues esta semana vamos a darle caña todo lo que pueda en este episodio 2 y el jueves tendréis el episodio 3 ya sabéis que han cambiado el tema de los vídeos charlando y gameplays ahora lunes y miércoles va a ser para charlando y martes y jueves para gameplays así no hay tanto espacio de tiempo entre un episodio de gameplay del miércoles y el del sábado domingo en directo así que con eso dicho lo dejamos por aquí con Mario & Luigi Brothers in Time en el castillo del príncipe Bowser y nada nos estaban explicando un poquito el tema del tutorial a ver si me acuerdo de los controles vale si si que me acuerdo perfecto así que nada esto ya lo hicimos ¿no? que creo que era una tubería vamos a soltar aquí a los peques y nada eh vale el tema de los controles vale todavía me estoy haciendo los controles porque claro hay que tener en cuenta una cosa que con A y con B se mueve a Mario & Luigi y con X y con Y se mueve a los bebés entonces bueno me acostumbro a Brothership que eran con solo A y B me tengo que acostumbrar pero tengo que con Brothership y con Dream Team Bros que es el que me he pasado a hacer relativa de poco vale vamos a continuar mira ahí está Kamek que dije a ver si salía Kamek de joven parece ser que sí y dice príncipe madre mía Kamek de joven madre mía príncipe Bowser plan es como igual solo que sin las gafas ¿no? ah los pequeños bichos de color rojo y verde no sé que usted hace poco no me acuerdo sí ya me acuerdo aquello no salió muy bien y ya no sois tan pequeños y ya os ha salido mucho pelo qué cosa da igual sois intrusos y voy a deshacerme de vosotros largo de aquí combate contra Kamek ah no con un boom más de mierda que los estoy reventando y con bush vale Mario Luigi ¿conocéis los ataques con los bebés a la espalda? son geniales os mostraré cómo funciona este comando de acción a ver Mario ataca con un salto ¿lo entiendes? y con un salto normal y corriente ¿no? pulsa X primero pulsa X de Bebe Mario y ahora pulsa A hostia esto va a ser jodido ¿eh? para que por así decirlo lo lo sincronice hostia yo que soy bastante bastante malo sincronizándome y tal esto va a ser jodido vale y ahora Luigi que imagino que será B E y ¿no? vale primero aquí B ahora aquí le doy a la I y aquí le doy a la B vale bueno a ver qué tal jejejeje y ahora nos saca otro Bumba vale perfecto ahora los objetos Tandem con un bebe a la espalda hay que usar los botones de los bebés también pulsa A y B como siempre también también tendrás que pulsar X y dependiendo del objeto X y Y se usa de formas de varias formas con un bebe a la espalda descripción de la pantalla superior cambia cuidado eso es el caparazón verde puse el botón del bebé cuando golpea al enemigo muy bien Mario ataca con un caparazón verde ¡buah! que jodido va a ser todo esto ¿vale? pulsa el botón vale vale le doy a que la A y aquí pulso X aquí pulso B aquí pulso X aquí pulso A aquí pulso X vale va a ser jodido Luigi ¿por qué no intentas utilizar un caparazón verde tú también? vale elige el objeto Tandem vale vale y aquí ahora tengo que soltar con Luigi soltar aquí al bebé vale a ver qué tal se me da esto porque yo soy bastante asíncrono entonces va a estar jodido pero bueno espero acordarme y hace ñec ¿cuánto tiempo tengo que hacer todo esto? tengo prisa va a no sacar dos Goombas bueno un Goomba y un Bu estupendo vale vamos a hacer aquí vale vale yo creo que lo he hecho relativamente bien y ahora aquí bueno de momento no está mal bueno bueno de momento de momento oye vale y ahora aquí con la I vale esto ahora muy bien porque me lo acaban de enseñar en el episodio del fin de semana en directo cuando no me acuerde va a ser jodido pero bueno vale Mario sube a nivel 4 perfecto por cierto como me gustan los menús de este juego son súper bonitos tío vale como siempre voy a ir full ataque otra vez uno bueno no van a salir siempre 3 que el otro día salió 3 Luigi también sube a nivel 4 vale vamos a subirle a Luigi la defensa 3 ahí en defensa perfecto Luigi un tanque y pues nada nos han enseñado esto atacar con los bebés cuidado eh a ver que nos dice el joven Kamek príncipe Bowser pero si no está aquí ¿no? bueno pues nada pues continuamos nosotros con nuestra aventura vale pillaos un caparazón verde no he podido saltar al Buu que pena vale cuidado con el Buu vale va a atacar a Mario lo hemos esquivado no hemos conseguido contra hacerle un contraataque pero bueno ahora sí guay guay vale vamos a atacar a este aquí con I y aquí con A vale 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 vamos bien vamos bien vale no le he dado a la vez pero bueno lo vamos pillando vamos pillando el tema de atacar con los bebés y demás esto no lo recordaba así sinceramente y ahora entiendo porque hay mucha gente vale aquí la he cagado que dice que no siempre más es mejor con este juego porque claro aquí como más personajes tal y entonces lo entiendo de hecho he visto hace poco una review de eso de que habla de los personajes y que a veces puede ser un poco lioso el tema de los comandos y tal bueno lo estoy llegando a comprender y todavía estamos en el tutorial así que cuando lleve más juego cuidado vale aquí está el tema de las judías que todavía no podré pillar judías pero bueno vale le saltamos aquí hostia un saigai con cañón cuidado vale bien esquivado y nada vamos a por el saigai ¿no? vale y le hemos quitado el cañón perfecto ahora ¿qué hace? no hace nada tío de verdad como me gustan los sprites y todo de este juego tío es súper bonito tío todo súper bonito vale va por luigi pero bien luigi ahí contraatacando tío siempre es como que pienso que lo voy a cagar luego no la cago pero tampoco me sale el ataque perfecto entonces no sé se me hace de momento un poco raro vale me ha dado un caparazón verde vale vamos a seguir por aquí ¿no? sí aquí hay más bus no he podido saltarle una pena pero bueno espero como digo que no se me líe mucho con el tema de los controles y que no se me olvide porque yo soy muy tendente a que estas cosas se me olviden vale el saigai se queda ahí atónico y ahora luigi que ataque vale bebe luigi por aquí vale vale a ver también os digo lo bueno de jugar en emulador aquí con el ordenador es que por cierto se me ha vuelto a olvidar el juego es que tengo los botones al lado con lo cual no es como con la DS o con la 3DS que tuve que estar así ¿sabes? aquí como los tengo al lado literalmente tampoco cuesta mucho pero bueno vale nivel 4 baby mario a baby mario ¿con qué le podemos subir? a los babies que les subo porque claro es lo que os dije en el periodo en directo a mario siempre subo ataque y a luigi defensa a baby mario que le subo velocidad ¿no? y bigote tampoco yo creo que le voy a subir también bueno a subir la defensa porque se le ha quedado ahí un poco pocha ¿sabes? pero bueno vale uno en defensa F os imagináis que lo hacemos lo contrario ahora baby luigi en ataque y baby mario en defensa no hombre no a los bebemos a hacerlos equilibrados entonces como tenían ahí 9 cada uno en una característica se la subo al 10 y ya está que por cierto una pena que haya salido uno en todo vale un letrero como dijo yo el otro día que parece la pena le dice hace falta un equipo de 4 para poder pasar el castillo del principio bowser está lleno de sorpresas ten cuidado si usas ascensores vale que suban aquí perfecto vale le vamos a guardar por si acaso nunca viene mal guardar y continuamos por aquí abajo no se puede vale seguimos por aquí por ahí no se puede vale seguimos por la derecha un objeto más caparazones verdes y a ver que dice hay lugares donde no llegan los adultos pero si los más pequeños pulsando x y vale nadie lo había deducido pero el principio es muy listo viva el príncipe bowser vale esto ya no lo habían explicado antes pero bueno vale y aquí le damos a la x y se nos abre el puente ok vale y ahora que se suban a la chepa de los mayores y continuamos bueno como digo esta parte tutorial evidentemente me habría gustado hacerlo en el episodio en directo pero que os digo me encontraba muy mal y quería terminar el directo cuanto antes porque estaba aguantando estaba intentando aguantar pero estaba llegando a un punto en el que de verdad que era muy incómodo o sea el código el tema de los dolores y tal entonces y luego como digo el momento que vi el punto de guardado y dije hasta aquí vale aquí puedes subir los babies no cuidado eh que aquí hay un gomba vale le he saltado se la pan como me gusta tío el sonido de los babies vale 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 fácil 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 de momento de momento fácil luego cuando ya tengamos enemigos más jodidos no va a ser tan fácil pero bueno vale aquí hay otro gomba vale bien le saltamos ahí en la cabeza perfecto y vale de momento bien bien fácil 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 vale ahora creo que tengo que cambiarme con con mario luigi no con los mayores porque los peques por aquí no pueden subir o sea pueden coger esto pero no pueden subir hasta ahí arriba no pueden saltar no llegan no no llegan así que hay que ponerse con estos y mario luigi vale me lo van a explicar no hacía falta pero bueno perdonad que me entrometa pero ese bloque no es nuevo es nuevo ¿no? ¿sabes cómo golpear y activar esos bloques? venga te voy a decir que no he aquí la explicación primero colocados justo debajo del bloque y tenemos que golpearlo a la vez ¿no? cuando luigi te ajuste debajo del bloque que que se ve bien salta vale y ahora toca a mario ah mira no me había fijado en eso veis ahora aquí los bebés vale 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 solo funcionan si golpean los bloques uno tras otro y tal como se les he enseñado durante la explicación todo lleva más lento pero luego irá mucho más rápido vale gracias maletín muchas gracias por la explicación vale aquí hay un boom voy a saltar y ahora me pongo con los bebés vale aquí tengo que acordarme que no hay bebés para darle con la X cuando ataque con Mario y Luigi que aquí simplemente es con la A vale vale le tiro el cañón perfecto y ahora ataque ataque Luigi aquí vale perfecto el saiga y fuera mira ahí Luigi como contraataca a Luigi es una barbaridad los contraataques de Luigi no falla uno Mario o falla alguno pero de momento Luigi no vale nos cargamos ese boom y ahora esto combates muy fáciles de momento o sea de momento facilito y nos están dando muchos objetos de champiñones y cosas así así que bueno ni tan mal y me lo como cuidado ay he saltado antes de tiempo que cabrón me ha hecho el amago tío que cabrón el saiga y me ha hecho el amago tío ahora estoy ahora estoy pelado de vida vale me cargo un saiga y por lo menos es que me hace el amago tío me hace el amago tío me hace el amago si es un cabrón me hace ahí me hace el amago de ah tú vas a disparar y luego no dispara que hijo de puta tío ahora mira ahora Mario está pelado vale le dan otro cañón joder tío no puede ser que cuando digo va me va a hacer el amago luego no me lo haga tío a ver creo que me han dado buenos champiñones así que voy a gastar alguno con Mario o sea ya sabéis que yo no soy muy partidario de gastar pero mira tengo 31 champiñones tengo muchos champiñones o sea que de momento se pueden gastar tengo 31 o sea vale vas a pillar aquí el oro vale y aquí arriba puedo subir ¿no? con estos sí pero ya ahí no vale tengo que cambiarme a los babies baby Mario baby Luigi vale y ahora los babies tienen que hacer parkour o sea de verdad este juego como que vea a los padres de Mario y Luigi a sus hijos se están aquí haciendo parkour madre mía madre mía qué desastre con sus con sus hijos del futuro madre mía vale y y X vale y ahora los grandes van a tener eso vale 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 y ahora los babies ojo va otra vez parkour por altar sobre el bloque que claro me ha tirado vale 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 y aquí están los babies cuidado que no me dé el cañón a los grandes vale y activamos el puente perfecto menos mal que me da por explorar porque si no esas cosas probablemente habría tenido que volver a hacerlo vale me subo a la chepa cuidado y ahí estamos ahora sí que tengo que hacer lo de X vale ahora le doy aquí a la A es que no tiene sentido que primero salte el bebé y luego el adulto lo primero o lo suyo sería que primero saltara el adulto que primero sería que saltara el adulto y luego ya suelte al bebé o sea no sé por qué primero salta el bebé vale voy a cargarme a este y me hace el amaguito tío vale otra cosa que no me había fijado es que la vida de baby mario y mario no se combinan o sea no es como por ejemplo en dream team veros cuando estás en el mundo de los sueños que el luigi el luigi soñador se fusiona con la vida de mario y tiene más vida aquí aunque estén los babies tienes la vida del mario básico lo cual pues bueno vale otra vez en uno mal vamos como si llegamos sumando de uno en uno vamos mal vale vale a luigi en defensa obviamente vale dos ahí lo he calculado bien va a nivel 5 ya mario y luigi y los babies a nivel 4 ojo por aquí no hay nada más porque no podemos hacer todavía lo de las judías así que continuamos por aquí recordemos que había un agujero que llevaba al futuro por aquí pero todavía no lo vemos vale pillamos aquí 20 monedas ahí hay una puerta que no podemos abrir parece y aquí pues bueno un letrero de los que merece la pena dice cuando no haya luz y tu camino se oculta entre las sombras no tengas miedo y golpea el bloque de luz que enciende tu pequeño sol bloque de luz advertencia los bloques de luz pueden cambiar de color a los seres golpeados si es de color rojo debe golpearlo a alguien vestido de rojo si es de color verde a alguien vestido de verde vale ah vale aquí tengo que soltar a los babies vale aquí esto vale y aquí nos vamos con los babies de aventura mami los babies tienen unas aventuras cojonudas vale 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 bueno de momento esto mira los soles son de mario sunshine me gustan y el tema de los soles esos de mario sunshine que los utilicen bastante sorprendentemente la verdad es que a nivel de diseño son bastante bonitos vale aquí luigi nunca van a dar a luigi vale y ahora aquí los babies pues nada o sea los padres de los babies deberían estar flipando diciendo tío dónde estamos dónde están llevando a nuestros hijos en plan haciendo parkour en sitios con oscuridad rodeados de pinchos madre mía vale por aquí los babies que golpeen esto que se va a abrir la puerta me imagino o qué es esto yo pensé que era como la llave que iba a abrir la puerta que crees que es eso no parece tener valor pero nunca se sabe creo que será mejor cogerlo por si acaso y luego seguir investigando ok tienes un fragmento brillante no sé para qué servirá imagino me lo explicarán ahora vale y se abre la puerta perfecto vamos babies babies como dice Mario no babies vale los hijos a la chepa y nada continuamos vale aquí hay una tubería que no vale para absolutamente nada y nada por aquí solo podemos ir por aquí vale que hay para guardar imagino que habrá un combate con un jefe aquí o algo por cierto poco se habla del emulador va bien no falla de momento vale nada nada por aquí arriba hay una cosa de cuatro pero bueno vamos a investigar por si acaso vale no hay nada más así que nada vámonos para a ver está aquí el pibe este el quinopio con un portal al futuro veo que os encontráis bien Mario Luigi es el nuevo portal temporal que siga la aventura ¿nos vas a llevar a los babies al futuro? ¿cómo? ¿insinuas que saltemos a ese ridículo agujero? ¡menuda locura! ¿realmente crees que pondría a la princesa en tal peligro que poco me conoces? vamos ha llegado la hora de volver a nuestro tiempo este cascarrabias prematuro no hace más que retrasarnos cascarrabias prematuro tú saco de patatas ¿cómo te atreves a hablarme de esa forma? y es cascarrabias no ah ha dicho casrabias no lo había lo había leído tan rápido que pensaba que había dicho cascarrabias obviamente y este es el cuarto de del 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 de 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 bueno pues muchos juguetes ¿eh? ¿cómo se nota? que rico ¡alto! ¡qué descaro! exijo una explicación ahora mismo vuelve aquí ya al final al final se iba a tirar si es que culo veo culo quiero si es que claro tuve su portal tan guapo como este y es que no me voy a tirar es obvio vale castillo pitch reino champillón del presente vale hemos regresado al presente sorprendentemente pero en la misma parte del castillo donde lo dejamos vale no en otra vale pues vámonos por aquí nos vamos con los babies y todo así que alegría ilusión ya estamos devueltos a nuestro tiempo qué fácil es deberíamos apresurarnos e ir a ver al profesor si no sabes dónde está consulta la pantalla superior ¿entendido? lo que dijimos el otro día la verdad es que arriba está el mapa con todo es bastante guay bastante chulo vale vamos a darnos la fotito a ver aquí vale reino champiñón fotito reino champiñón básico vale mira también me gusta no me había fijado en los portales temporales te pone hacia dónde van ahí por ejemplo en el que está ahí a la derecha pues te pone que es eso el castillo del príncipe bowser eso mola pero aquí había un portal pero bueno como desaparece y tal pues ya no está vale vamos a continuar a ver qué nos dice si quiero guardar la partida bueno digo igual como hemos vuelto nos dicen algo pues no vale vamos a recuperarnos vida perfecto y vamos a hablar con el profesor que no sabía yo que salía en este juego a ver qué lo tiene el profesor profesor bueno ahí está el alienígena que creo que luego nos volvemos a enfrentar a él en el futuro en otro combate por fin habéis vuelto qué guapo está en América Luigi's Mansion Maletín me informó de que volveríais acompañados por unos pequeños amigos vaya miradlos van de rojo y verde menuda sorpresa aunque si lo pienso bien no podría ser de otra forma de todas formas qué gracia me hace ver a los bebés con sus correspondientes adultos habría estado guapo que los hubieran mezclado que Baby Mario estuviera con Luigi y Baby Luigi con Mario habría sido gracioso cuanto menos pero bueno entiendo que así pues es lo suyo profesor debo informarle de algo el reino champiñón del pasado está en un gran peligro sí lo sé parece que los erup se han secuestrado a la princesa Peach deberíamos hacer algo se trata de la princesa casi se me olvida profesor encontramos este objeto en el castillo de Bowser del pasado no niños no toquéis eso coño que se lía van a sacar al bicho siento comunicarle que no soy capaz de identificarlo no sé qué es caramba es un fragmento de la estrella cobalto la fuente de energía de la máquina del tiempo ¿qué hacía en el castillo Bowser y cómo se ha roto? pues bueno pues estaba ahí y ya está hostia el erupo está reaccionando ¿no? oh mirad eso el fragmento de la estrella cobalto vuelve loco al monstruo y Baby Luigi llorando venga la chepa y a Baby Mario se la pela a todo ese Baby Mario está ahí diciendo ese bicho qué feo es igual claro eso es debe de existir alguna relación entre los erups y la estrella cobalto quizás encontramos más fragmentos hay una forma de eliminar a los alienígenas es posible Mario solo tú lo conseguirás busca el resto de los fragmentos y a la princesa claro ¿no? ¿por quién iba a ser si no? ¿qué pasa? está reaccionando a la que nos abre portales entiendo entiendo vale eso no ha sido un terremoto seguro que se ha abierto otro portal temporal en el castillo creo que este fragmento de la estrella cobalto busca a los otros busca a los otros en el pasado Mario Luigi volved y buscad los fragmentos que faltan ah y por cierto si queréis saber cuántos fragmentos tenéis ya consultad aquí esta pantalla el maletín y os mostrará toda la información a ver vamos a darle a start al maletín ¿no? en esta pantalla veréis cuántos fragmentos habéis recuperado hay muchas posibilidades de que este nuevo portal os lleve hasta más fragmentos ¿por qué no saltáis en él y volvéis al reino champiñón del pasado? qué remedio ¿no? ah se me olvida tengo algo para vosotros una medalla y os ayudará en vuestra misión pulsad de start para ver la información que tiene el maletín vale vamos a darle perfecto bueno lo van a explicar oh qué divertido tengo que hablar de las medallas con lo mucho que me gustan mueve la lupa aquí y pulsa ah vale perdón que tengo que moverlo ya directamente vale aquí vale ahora puedes elegir las preciosas medallas pulsando A vale aquí está la medalla elige la medalla salvaje y ahora hazme hazme el favor de pulsar A ah y se la puede equipar a quien yo quiera pero cada uno solo puede usar una medalla ojo eh ahora hay que decidir a quién se la das la medalla le hace un efecto a quien la lleve puesta así que piensa bien a quién se la vas a poner elige a quién llevará la medalla y pulsa vale ¿qué hace la medalla? posibilidades estas de conseguir los objetos usados ah o sea que esta medalla hace que si gastamos un objeto por ejemplo un caparazón verde hay posibilidades de que lo recuperemos pues me da igual o sea esta es bastante genérica se la voy a dar a Baby Luigi por dársela a alguien fantástico le avisa si quiero una medalla a tu héroe y con ese botón se quita vale ¿has visto la marca que hay a la izquierda del nombre de la medalla? la mayúscula significa que es para lo mayor y la mayúscula para los pequeños en ambos casos significa que la medalla está asignada vale y el color aquí vale si no asignas la ropa o las medallas será como si no tuvieses ¿lo entiendes? así que cuando consigas un objeto asignable sigue mis instrucciones y úsalo eso es todo de momento que siga la aventura pulsa B para guardarme vale yo seguiré investigando este murtón dejo el resto a vuestras manos jóvenes ah y por cierto ya está abierta la tienda vale perfecto vamos a investigar la tienda ¿qué requiereis que comprar alguna cosa antes de continuar vuestra aventura a través del tiempo? vale una cosa yo pensaba que en este juego ibas a través del pasado y del presente obviamente pero que ibas por todo el reino de champiñón tanto el presente como el futuro veo que no es así y que en el presente vas a estar solo en el castillo y en el pasado sí que vas a explorar todo el mundo lo cual pues bueno se me hace un poco curioso vale esta es la tienda de objetos tenemos 20 de estos y objetos simples a ver que podéis comprar champiñones valen 7 champiñones de mejora valen 11 y hierbas antídoto valen 11 hierbas no tengo ninguna esto curastados voy a comprar un par de ellas ah y te hacen descuento sí hombre vale y aquí vamos a comprar esto es lo que revive ¿no? revive más de la mitad de la vida sí tengo 6 voy a comprar 4 más para tener 10 y en objetos tándem ¿qué tenemos? ah flor de fuego y cañón vale voy a comprar un par de flores de fuego también por probarlas y un par de cañones también por probarlo me he quedado pelado de pasta pero bueno a las muy malas puedo vender algo y aquí venden medallas ¿no? a ver que venden que medallas venden y ropa joder vale esto nos sube la defensa y esto nos sube la defensa a los babies y estas medallas tenemos la medalla monedero que casi no pierde monedas cuando huyes de un combate pierde objetos ¿vale? simplifica los comandos de los objetos tándem esta nos vendría bien sobre todo para ver que soy un inútil no afecta los cambios de estado y esta que lo que nos permite es usar objetos tándem que quiera pero pierde poder de ataque ¿cómo que puedes utilizar los objetos tándem que quieras pero pierdes ataque? o si todavía puedes utilizar los objetos que quieras vale yo la que veo más útil es esta la medalla fácil que simplifica esto yo luego evidentemente habría que comprar la ropa así que vamos a vender ¿qué puedo vender? claro ahora la he cagado porque he comprado muchas cosas y ahora lo suyo igual es vender cosas pantalones sedosos los pantalones estos hacen algo porque si no hacen nada los vendo evidentemente ay perdón he de sacar los babies a ver vamos a venirnos aquí en ropa vale no esto no hace nada o sea literalmente no da ningún tipo de mejora así que vamos a venderlos y nos compramos los que sí que nos suben aunque sea la defensa vale ropa ay perdón vamos a vender vamos a vender estos ah no se pueden vender ah porque los tenemos equipados igual es por eso si nos lo quitamos se pueden vender vale vamos a darle aquí en ropa vamos a quitar vale vamos a quitar esto y voy a quitárselo a los babies también disculpar vale y ahora lo podemos vender vale si quiero ropa y medallas vender ay que no lo he quitado joder y no he quitado los otros pero estoy gilipollas o que vale vamos a venirnos otra vez aquí disculpar bueno ya estamos casi en tiempo ya que tampoco pasa nada no no quiero quitar medallas quiero quitar ropa vale quitamos esta y quitamos esto vale vale ahora sí vale 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 perdón 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 ha sido un pequeño fallo revender y esto no sé si nos va a dar para comprar toda la ropa pero bueno efectivamente no de hecho solo podemos comprar una ¿quieres cambiarla ahora? sí aquí se la voy a dar a Luigi obviamente yo no se la voy a dar a Luigi la medalla sí que la voy a comprar la fácil así que voy a vender algo rápido eh ¿qué voy a vender rápido? una cosa que tenga mucha champiñones pero es que solo me dan 3 esto me da 15 pues yo que sé pero es que eso no me merece la pena venderlo me voy a vender algún cañón chicos 3 y voy a vender también un par de flores ya tengo 70 vendo champiñones normales voy a vender 5 y ya tengo 85 para comprar la medalla fácil medalla fácil compramos y se la voy a equipar a Baby Mario por ejemplo vale pues ya estaría de momento solo compro una ropa porque como esta ropa tampoco va a ser muy buena pues bueno se la equipo de momento a Luigi y ya cuando venga ropa buena la compro igual no debería haber comprado tantos objetos viendo que en cada combate me dan muchos objetos así que bueno eh pues nada voy a guardar que tengo por aquí el punto de guardado aquí abajo perdón y lo voy a dejar por aquí este episodio 2 eh yo creo que está bastante guay eh tampoco hemos avanzado mucho pero bueno ya estamos otra vez en el presente así que como digo vamos a guardar y por mi parte nada más chicos espero que este vídeo os haya gustado que os hayáis entretenido y divertido como digo siempre y nada chicos nos vemos este jueves con el episodio 3 así que nos vemos adiós y y y CC por Antarctica Films Argentina